Para mí es un especial orgullo. Llevamos ya 10 años desde esa primera iniciativa, donde formaron parte solo tres grupos de teatro y hoy triplicamos la presencia de los grupos de teatro de aficionados en el municipio de San Bartolomé. Diez años donde todos los actores, directores, mujeres y hombres, que en definitiva cada año seleccionan los mejores textos para hacer la mejor representación posible, no solo vinculado a los niños y a los jóvenes, porque es uno de los objetivos primordiales que nos marcábamos con esta Semana Cultural del Teatro, es facilitar y fomentar la cultura a los más pequeños y obviamente sin olvidarnos del colectivo de los adultos que amamos y nos apasiona la cultura y fundamentalmente el teatro. Hablar del teatro es hablar de San Bartolomé, hablar de la cuna del teatro en nuestro municipio. Y estas iniciativas nos encantaría y deseamos, y cada año lo decimos, es que no solo le damos visibilidad al arte en el municipio y en la isla, sino que también representa y funciona como un trampolín, no solo a nivel regional, sino nacional, porque aquí tenemos muchos premios que han conseguido a lo largo de su trayectoria estos grupos de teatro no profesionales, pero para mí lo son. Y así que les animo nuevamente un año más, felicitar a la Consejalía de Cultura, en este caso delegada por la concejal Alma. Desde la Consejalía de Cultura, como no podía ser de otra forma, en nuestra décima Semana Cultural, pues lo que hemos intentado es nutrir el programa con una oferta bastante variada, con gustos para todos los públicos, haciendo un especial hincapié en el día 2 de abril con el teatro musical, esos locos fantasmas para el público infantil, porque el público infantil tiene que acostumbrarse también a consumir teatro, a que se vea el teatro también para los más pequeñitos, para que vayan creando cantera también. Desde el 25 de marzo hasta el 2 de abril, como bien decía la señora alcaldesa, pues tendremos comedia, espacios dramáticos, bueno, en definitiva espacios donde nos van a ser seguros que hacer una reflexión y conectar emociones, que para mí eso es el teatro. La obra nosotros abrimos este año con Bar Manolo, ya estamos pintando las paredes y trayendo las mesas nuevas, porque el bar abre a las 9 de la noche el día 25, están todos invitados. Esta obra es una comedia muy moderna, donde nueve personajes o siete personajes interactúan con el dueño del bar y la cocinera. Nosotros estaremos aquí el próximo domingo, 26 de marzo, a las 9 de la noche, con nuestra obra La Casa de las Locas. La Casa de las Locas es una obra bastante divertida, es cómica, bastante divertida, pero no por ello dejamos de lanzar un mensaje de la problemática de los colectivos LGTB en nuestra sociedad actual, que nos parece bastante importante. Para nuestros estudiantes tenemos esta propuesta, que nace también como una parte formativa, de donde han surgido dos actores de la propia obra que vamos a representar, que es Noche de Reyes sin Shakespeare. Y es una propuesta que habla de muchos temas, pero sobre todo de la decadencia del ser humano en el transcurso de los años. El día 30, jueves, a las 9 de la noche, El Mago del Balón se pondrá en escena. La obra consiste en los problemas que tenemos a diario, se trata de un partido de fútbol, y claro, en el partido de fútbol, pues el marido, que se acaba de casar, pues primero el fútbol, la federación, la Champions, esto, todo antes que la mujer. En este año ponemos una comedia, una parodia, Carbolo 14, y se pone en duda la historia de Jesús. Entonces, público católico sensible, no, pero recuerden que es una parodia. Y además, sí, el mensaje es más hacia las sectas que pululan y también ponen en duda la existencia o la historia de Jesús, como la conocemos hoy por hoy. Y a nosotros nos toca la parte más divertida, adaptar un clásico para niños pequeños. Este año adaptamos el lazarillo, que simplemente la adaptación es una puesta en escena divertida para que ellos lo entiendan, porque realmente el lazarillo es una historia de aventuras de un chavalito pequeño que tuvo que aprender a cómo vivir en aquella época. con un chavalito pequeño, se trata de una historia refú уже Esto también debe de haber